Un total de 9.731 aspirantes para 219 plazas. A ver qué tema sale, qué supuesto sale y a ver si somos capaces de defenderlo bien. Estas personas optan a las oposiciones para docentes de educación infantil y primaria y para el cuerpo de inspectores convocadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Prácticamente te abocamos a tres plazas por tribunal, muchas personas por tribunal, hay pocas opciones, pero hay que intentarlo, claro. Una oportunidad casi única que muchos aprovecharon. Hombre, no se acaba la vida aquí, pero hasta que salgan otras tienes que estar preparándote otra vez, sí. Después de la selección de pabellones donde iban a ir los opositores, en las aulas se respiraba cierta tensión. Pues con nervios, un poquito. Mal, se pasa mal, deseando que se pase. Con muchas ganas también, por otra parte, porque es tu futuro, pero muy nervioso, la verdad. Meses de preparación en muchos casos y en otros no tanto. Tranquilo, porque no he estudiado mucho. ¿Por qué no lo estudiamos? Pues por falta de tiempo, por falta de motivación y sobre todo por falta de motivación. Cuatro horas muy intensas para ellos donde se juega en su futuro. En estas oposiciones, la nota tendrá más peso que la experiencia. Concretamente, se ha establecido que esta tendrá un valor del 40%, la experiencia laboral otro 40% y el 20% restante corresponderán a otros méritos profesionales.